Cambio en ferro, entra con el número 15 Mariano Ramírez, sale con el número 10, Fernando César y César. ¡Gracias! 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 ¡Te lo juzgu definition! en este cuadradito se nos matan en este cuadradito 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 nos matan ¡Gracias! 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 Cambio es perro, Juan Gargo, número 16, Rodrigo Lamargo. Sale con el número 4, Matías Rosales. ¡Gracias! 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 La vida es el tributario para la viticación La vida es el tributario para la viticación ¡Gracias! 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 la cabeza de todos lados o la farsa de la liga lucharás para ver el campeón y la máxima de los jugadores y la máxima de los jugadores y la máxima de los jugadores ¡Gracias! 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 Se acaba de montar la mano que se no tiene que decir por el costo, no, es maldito. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!